Por si no lo saben, viene de Madrid, tiene 66 años, divorciada desde hace 18, tiene dos hijos, cinco nietos, y dice Elena, estoy preparada, estoy preparada para dar el paso a una mujer que se considera activa y que quiere, como muchas veces nos dicen, ir poquito a poco, en caso de encontrar a alguien que se puedan conocer poco a poco. Elena, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparada, como tú bien dices? Sí. ¿Preparada para ir conociendo a alguien? Mujer positiva y activa. También. Que le gusta, vamos, menos estarse quieta hasta bailar, ¿verdad, Elena? Me encanta. De hecho, mañana voy a bailar. ¿Y algún estilo en particular? Los bailes de salón, bailes latinos, sevillanos, de todo. O sea, de todo. De todo. Elena nos ve por internet porque vive en Madrid y nos bichea y nos ve y le encanta el programa y ha decidido dar el paso. Le animaba y lo contaba Ramón, una amiga suya, que luego veremos y que ha venido de invitada al sillón doble. Oye, has tenido de todo y además el baile te ha dado muchas cosas, ¿verdad, Elena? Sí, y me ha dado vida y conocer a mucha gente. Efectivamente, al final no deja de ser un sitio también donde poder socializar y poder encontrar a personas. Pero es ahora donde das la oportunidad, aquí, en compañía. ¿Quién te animó? ¿Quién te dio ese empujón? Pues Maripaz. Maripaz. Maripaz, que es su amiga, fue la que le dijo, oye, si a mí me ha salido bien, ¿por qué no te animas tú? Y Elena viene aquí. Claro, lo importante es sentarte en el sillón individual porque verlo desde casa está bien y es lo que siempre aconsejamos para todas aquellas personas que vean a uno de nuestros invitados. Pero siempre recomendamos dar el paso es un pelín más. Porque si se sientan aquí y cuentas la historia de tu vida, tú te vas a llevar esa lista de personas que se apunten y que se interesen por ti. Y así poder ir conociendo poco a poco. Por eso está nuestra Elena hoy con nosotros. ¿Cómo es tu día a día? A ver, cuéntame, ¿qué haces? Pues acompaño a una señora dos días y eso por la mañana. Luego ya por las tardes pues quedo con alguna amiga, me voy a ver a mis nietos, me voy a bailar dos días a la semana. Ves la compañía, ves el programa por internet. ¿Y los fines de semana? Me voy a bailar dos días. O sea, los dos días estás de baile. Sí. Eso me estabas dando idea. Voy a dar alguna comida de gente que está separada o viuda. El caso es mantenerse entretenida. Sí. Y dice Elena que ahora estás preparada. ¿Sientes que ahora es el momento de poder conocer a alguien especial y que te acompañe, por ejemplo, a viajar? Sí, claro. Esa sería una buena oportunidad. Sí, sí, un compañero de viaje, un compañero de vida. ¿La familia qué te ha dicho? Bien, muy bien. Yo creo, creo que al final es importante contar con algún apoyo. A veces es mejor lanzarse sola y decir, este es mi momento, ¿verdad Elena? Y poder ser seguro y llevar las riendas de tu propia vida cuando una ya está preparada y decidida. Y dice, ahora sí, este es mi momento. Sí, por supuesto. Este es tu momento. Sí. ¿Cómo tiene que ser el caballero que esté al otro lado que te conquiste? Que sea educado, que sea muy cariñoso, que sea vital, que le encante bailar también y que sea activo, que no tenga vicio. Me parece importante que aquellos que están al otro lado vayan tomando nota y se apunten en la lista de Elena. Vamos a hacer el recorrido por tu vida. ¿Te parece bien? Bien, vamos a dar una vueltecita a Elena a ver qué sucede. Vamos a irnos hasta Madrid porque ahí es donde nació Elena y fuiste la pequeña de tres hermanos. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre en un principio estuvo en una empresa de autobuses hace muchos años y luego ya se puso de autónomo. Tenía una droguería y una carbonería y mi madre la ayudaba. Y luego ya en los últimos años de él pues estuvo en una empresa de autobuses. ¿Y tus recuerdos son buenos de tu infancia? Sí. Con la familia. Yo tengo una infancia muy buena la verdad. ¿La disfrutaste con todos tus seres queridos? Tenía juguetes, salía a la calle a jugar. Sí, muy bien. Y imagino que aparte de los hermanos, los primos. Sí, también. ¿Siempre habéis vivido juntos cerca? Siempre hemos tenido mucha relación entre los primos también. Y la sigo teniendo. ¿Te llevas bien con ellos? Dicen muchas veces que para quienes no tienen hermanos, los primos son como una especie de hermanos o incluso de los mejores amigos que se tienen en la vida. Voy a ver. Sonia, buenas tardes. Hola, Gloria. Buenas tardes. Encantada de saludarte. ¿Qué hemos dicho de los primos? Digo, pues voy a ver si esta prima... Hombre, yo estaba escuchándolo y digo, ahí tengo que entrar yo. Ahí es donde va a entrar, ahí es donde va a entrar Sonia. Sí, sí. Cuéntame, Sonia, cosas de tu prima Elena. Bueno, tienes ahí a una persona increíble delante. Es una mujer súper activa, súper alegre, con las ideas muy, muy claras. Y ¿qué te puedo decir? Que para mí es como la hermana mayor que no he tenido. Pues yo la considero como mi hermana la mayor, ¿no? Es una persona con una mentalidad abierta, muy activa, muy alegre. Y aunque me repita, pues eso, con las ideas muy claras. O sea, que es una suerte tenerla ahí. Y la persona que la conozca va a tener muchísima suerte. Y Sonia, precisamente por eso, porque a lo mejor la suerte no la ha mirado de cara a Elena, es ahora un buen momento para que encuentre a ese compañero de baile perfecto. Sí. Eso es. Pues ella te está escuchando atentamente. No sé si quiero que os saludéis por lo menos para que le des suerte, Sonia. Hola, cariño. Sonia, muchas gracias. Nada, no me tienes que dar las gracias porque te mereces lo mejor. Y espero que encuentres a una persona maravillosa como tú. Y nada, que te vaya muy bien. Gracias. Estamos ahí pendientes todos, ¿eh? Sí, sí. Tú sabes que yo te lo cuento. Sí, lo sé, lo sé. Gracias. Nada, cariño. Sonia. Dime, Gloria. A ver qué tal va esta tarde. Yo creo que seguro que le vamos a ayudar y a ver si encontramos, como te digo, esa pareja de baile, que bailen juntos y que lo disfruten, que se lo merece, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, solo tenéis que ver lo guapa que es por fuera, pues todavía es más bonita por dentro. Llevas toda la razón. Yo sé que eres guapa. Sí. Sonia, pues muchísimas gracias por mandarle ánimo a tu prima Elena. Y que te mandamos un besito enorme, cariño. Muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis. A todos. Un beso para todos. Gracias, Sonia. Un beso, guapa. Gracias. Pues se llevaba muy bien la familia. Ahí estaba la prima Sonia, un poquito más pequeña, pero como dice que su prima Elena es de mentalidad joven, la hermana mayor que nunca tuvo. Si es que lo digo yo, que a veces pasa eso en la familia. Me cuenta Elena que el tema de estudiar se le daba bien, pero no pudo ser. Había que ayudar a papá y a mamá en casa. Sí, hice hasta bachiller superior y a partir de ahí, como mis hermanos se independizaron, pues yo tuve que ayudar a mis padres, con lo cual ya no pude hacer una carrera. Mira, que te estamos viendo de cuando eras chiquinina. Ahí en esos tiempos en los que a veces no podían salir las cosas como uno esperaba. Y Elena, aunque se le daba bien, dice, no tenían una falta de ortografía. Pero al final las cosas de los tiempos de antes. Dejó los estudios y se coloca en una cafetería a trabajar desde bien jovencita. Elena, cafetería, pastelería. Hoy hasta ahora un café público y un pastelito, Villarrobledo, ¿cómo estaría el asunto? Nos vendría muy requete bien. Pues ahí es donde se colocó Elena a trabajar. ¿Qué tal? Bien, estuve muy bien ahí. Estuviste durante unos meses, unos años, siete años. Siete años. Siete años, sí. Después trabajaste en la taquilla... De un cine. De un cine. Siete años también. Cuando el cine era el cine. Sí. ¿A que sí, Elena? Sí, sí, sí. Cuando había esas colas de los estrenos. Mírate que te vemos ahí. La taquillera Elena, guapísima ella. Y películas, grandes estrenos que se veían cosas maravillosas. Ahí pasaste tu juventud. Diecinueve años, se fija en un compañero de trabajo, pero aquí habíamos cambiado de nuevo de trabajo. ¿Dónde estabas colocada tú? No, estaba en la pastelería. ¿Tú seguías en la pastelería? Sí. ¿Y conoces a un chico? ¿Él en qué trabajaba? En la cafetería. O sea, eran como las dos zonas. Sí. ¿Y uno estaba en cada una? En cada zona. ¿Y qué te gustó de este chico, Elena? Nada, empezamos a hablar como compañeros y amigos y eso. Empezamos a tomar algo, pues ya empezamos a quedar. ¿Él era de Madrid? Vivía en Madrid. Vivía en Madrid. Era de un pueblo de Burgos, pero vivía en Madrid. ¿Mayor que tú o...? Cuatro años. Cuatro años mayor. Dicen que el roce hace el cariño, ¿verdad? Y poquito a poco Elena, pues, empezó a gustarle y el chico le pide salir, como en aquella época, ¿verdad? ¿Qué dijeron en tu casa de este chico? Al principio, es que además yo era muy joven. ¿Les hizo mucha gracia? No. ¿Les hizo mucha gracia? Les contó que estaba saliendo con el compañero de trabajo, a ella la veían muy cría y como que no. ¿Pero qué pasaba? Que Elena, a pesar de su juventud y lo que se estilaba entonces, era ennoviarse y casarse. Es que era la única forma que tenías de independizarte, porque ahora es distinto, pero antes... Bueno, es distinto porque gracias a todas, y digo en femenino, que habéis abierto las puertas y a quienes hemos ido llegando atrás, nos habéis dado la oportunidad de descubrir que nosotras también somos poderosas. Pero os tocó a una generación salir adelante de esa manera y nosotras ahora, y lo que viene por detrás, hemos visto que esa independencia se consigue. Pero aquel entonces, Elena, tu llave para poder abrirte al mundo era casarse. Bueno, vive un noviazgo de los de entonces, ¿qué hacíais? Quedábamos cuando coincidíamos en los días libres o si no, pues alguna tarde nos íbamos a dar una vuelta o al cine o... Elena, ¿tú creías estar enamorada? Creía. Creías. ¿Por qué digo esto y puntualizo? Porque la juventud a veces turba un poco el conocimiento. Cuando uno no sabe bien cómo son las cosas de la vida, pues te crees que lo que estás sintiendo ya es el enamoramiento, ¿verdad? Pero aún así, desde esa ingenuidad, estabas bien. Sí. Estabas feliz, en pareja, con este chico. Estuvieron un año de novios y se casaron. Sí. ¿Con cuántos años? Con 20. Con 20 años. ¿Qué recuerdas de ese día? Fundia, bueno, la verdad, nos casamos por la tarde en la iglesia y luego ya nos fuimos a un salón en Madrid, entonces había muchos salones de bodas. Espera, espera, no corras, que yo soy muy cotilla y necesito saber cómo era tu vestido de novia. Blanco. ¿Corte? Es que ahora estamos en época ya de bodas. Ahora ya vienen... Con manga larga, transparente. ¿Qué época era? ¿Qué era? ¿Época del año? En abril. En abril. Bueno, fíjate, como ahora mismo sería. Sí. Manga larga. Manga larga, transparente, con el cuello cerrado y a partir de debajo del pecho iba con flores y bordadas. Tocado, velo... Velo. Con un velo. Con un tocado. ¿Y flores? Un ramo. Sí. Un ramo de rosas. Un ramo de rosas, para que nos imaginemos cómo iba Elena. Se casan por la iglesia. Sí. ¿Y luego celebración? En un salón de bodas, de los muchos que había antes en Madrid. ¿Mucha gente, muchos invitados? Ciento y pico. Bueno, sí, estaba bien, estaba bien. Con toda la familia, con los tuyos, a pesar de que a tus padres no les hizo mucha gracia, al final... Pero, cedieron. Boda. Bueno, dice que fue un día bonito, una tarde-noche inolvidable. Luna de miel. ¿Dónde os vais? Nos fuimos una semana a Mallorca. Bueno, es que eso era casi que por contrato, irse a Mallorca, ¿verdad? De luna de miel. Estuvimos haciendo jursiones por allí. A las cuevas del Drás, a Manacor, a Formentor. ¿Y dónde empiezas a vivir, Elena? Empezamos a vivir en Móstoles. Ahí en Móstoles, en Madrid. Sí. ¿La casa acá? Era de los padres de él. Los padres de él, los ceden una casa, muy jovencitos, vuelven como recién casados. Y dice Elena, me confiesa, que a esa vuelta de viaje de novios, donde había sido todo idílico, donde realmente lo habían pasado bien, Elena empieza a ver otra cara de ese hombre con el que se había casado. ¿Por qué, Elena? ¿Qué pasó? Porque le veo que empieza a beber. Empieza a beber y yo estuve muchos años detrás de él, diciéndole que lo dejase, que yo le intentaba ayudar, porque le decía que íbamos a un centro de alcohólicos anónimos o a algún psicólogo o algo, y él nunca se quiso dejar ayudar. Me has dicho y me has resumido en años, pero yo entiendo que todo empieza de alguna manera. O sea, tú empiezas a ver que tiene unas costumbres que no terminan de encajarte. Sí, claro. Algo que se ve poco a poco, esa conducta, ¿no, Elena? Claro. Pero, claro, no podemos resumir así corriendo esos años, porque si hay algo que marca en la vida de Elena es que al año de casarse te conviertes en mamá. Sí, con 21 años. 21 años. Ellos se fueron a vivir, cambiasteis de casa. Sí, nos fuimos a un barrio de Madrid. Y en el momento de tener al niño, vas con tus padres. La salud de Elena se resiente porque era jovencita, una anemia, y tú decides que allí vas a estar mejor cuidada. Sí, aparte de eso, luego yo, como iba a seguir trabajando, mis padres se tenían que quedar con el niño. Y escúchame, Elena, en el momento en el que decidís convertiros en padres, ¿hace que él cambie? No te creas. Él siguió con la bebida. Primer hijo, pero es que tuvisteis un segundo. ¿Y nada? No. Pues sí, para aquellos que piensan que a veces, oye, pues vamos a tener un hijo para intentar solucionar algún problema, en este caso era la bebida, pero es que da igual, los hijos no solucionan, es más, para tener hijos hay que estar muy fuerte y estar muy bien, porque los hijos no es que traigan problemas, es que es muy difícil construirlo y hay que estar con buenos cimientos. Ser padres no cambia la rutina de tu marido, Elena. No, para nada. Y aparte de la bebida, me cuenta Elena que empezó a hablarte mal. Sí, algunas veces. ¿Había cosas en la conducta de él por los que Elena no estaba dispuesta a pasar ni a tolerar? No. Bueno, al final esta situación se complica y teniendo en cuenta que me has dicho que al principio a tu padre no le hacía gracia, sobre todo porque tú eras muy joven, el hecho de que salieras y te casaras, ¿tú les llegaste a contar esta situación a ellos? Luego lo vieron ellos, lo estuvieron viendo. ¿Y cómo se lo tomaron? Mi padre fatal. Pero es que luego ya mi padre murió cuando mi hijo, el mayor, tenía como un año y medio. Y escúchame, Elena, ¿cómo sacabas adelante? Porque en aquel momento tú eras muy joven, tenías a dos niños pequeños. Porque mi madre se quedaba con ellos. Era tu madre la que te ayudaba. Con él no podías contar. No, porque además trabajaba en un sitio que trabajaba 12 horas y venía tarde por la noche. Dice Elena, empecé a sentirme sola en todo. Porque imagino que la relación de pareja se enfriaba. Sí, claro. Cuidando de sus hijos, trabajando y sacando los negocios adelante. En ese momento cuando tus niños eran pequeños, ¿en qué trabajabas tú? Pues cuando, teniéndoselo al mayor, estaba trabajando todavía en la cafetería. Y luego ya no. Luego ya con el pequeño, que ya estaba separada de él, porque me separé cuando el pequeño tenía 16 meses, pues luego ya estuve trabajando en el cine. Bueno, pues lo ha dicho ella, la situación iba a peor, el tiempo empeoró, la situación que tenían entre ellos. Siete años llevaba casada, con 27 toma esa decisión. Cuéntame cómo fue. Tú decides y dices hasta aquí, cuéntamelo. Bueno, pues nada, llegó un día y estuve pensando o seguir así, toda la vida amargada y mal, o cortar y empezar de nuevo. Y opté por cortar y empezar de nuevo. Y se lo dices a él. Sí. ¿Y cómo se lo tomó? Mal. Él no quería separarse. No, es que fui yo la que... Pero claro, yo luego fui a un abogado y cuando le llegaron los papeles a él, se tuvo que ir. Pero escucha, Elena, es que estamos retrocediendo en el tiempo. Es que tu hijo pequeño tenía meses. 16 meses. En una época, porque claro, me lo planteas ahora, pero una chica joven con dos hijos, uno prácticamente un bebé, y plantar el divorcio encima de la mesa, imagino que eso no fue fácil. No. Pero yo no iba a seguir así toda la vida. Tú tenías claro que no querías ser infeliz y que no querías hipotecar tu vida. Claro. ¿Tus padres te ayudaron? Entonces ya no vivía mi padre, pero mi madre sí. ¿Tu madre sí? Sí. Imagino, ella tu apoyo incondicional para salir adelante. Bueno, pues una vez que toma esa decisión, pasa tres años sola y con 30 Elena se fija en el camarero de la cafetería donde desayunaba. Dejaste, pero claro, es que eras muy joven. Era cuando estaba trabajando en el cine. Estaba trabajando y en esa cafetería conoce a alguien muy especial. Sí, porque nosotros los de allí del cine íbamos allí a tomar algo siempre. Y él es el camarero que os ponía y os servía a los cafés. ¿Situación sentimental de este chico? Divorciado. ¿Con hijos? Con uno. Algo que os unía también, porque claro, al ser los dos divorciados con hijo, entiendo que empatizabais el uno con el otro. ¿Te gustó así de primera? Sí. Bueno, le caía muy bien, le daba gusto hablar con él, empiezan una relación y la cosa funciona. Me dice Elena que al año prueban convivencia. Sí. O sea, empezasteis a salir y decís vivir juntos. Efectivamente. ¿Dónde os vais a vivir? A un piso de alquiler. ¿Cogéis un piso de alquiler? Sí, cerca de donde estaba yo con mi madre. Y escúchame Elena, ¿unisteis familias? No, su hijo venía de vez en cuando. Claro, pero tú llevabas a los tuyos. Sí, claro. ¿Y cómo fue esa aceptación? Bien, muy bien. ¿A él le importaba que tú tuvieras hijos? Al revés. Con ellos se llevaba fenomenal, les quería un montón y mis hijos a él también. Y tú, Elena, teniendo en cuenta que venías de una relación en la… bueno, pues que no había salido la cosa bien y que no te habías encontrado lo que tú buscabas, ¿qué te gustó tanto? ¿Qué te enamoró de este chico? Era muy cariñoso. Era muy cariñoso, muy detallista, me trataba muy bien, me hacía poesías. Que quisiera a tus hijos. Claro, ante todo y sobre todo que quisiese a mis hijos y que se llevase bien con ellos. Me has dicho, Elena, que del que fue padre de tus hijos, la juventud y la situación hizo que no estuvieras enamorada. ¿De él te enamoraste? Sí. Formaron una familia, estaba Elena feliz. Me cuenta cinco años inmejorables. Cinco años que se dice pronto así, pero cinco años en los que tuvisteis una vida de convivencia total. Sí, sí. ¿Viajabais incluso? Sí, sí. Salíamos a comer, a cenar, íbamos a pueblos o a ciudades de vacaciones. La cosa marchaba bien, van pasando los años, se encuentra en una situación de estabilidad emocional, pero tenía a Elena 35 años y una tarde, que lo nota contentillo, me dice Elena, algo hace que cambie el rumbo de esta historia. ¿Encontraste algo en su bolsillo? Sí, encontré un mechero con sus iniciales grabados y yo eso no se lo había regalado. Pero escucha tú, a uno no le da por coger la chaqueta y empezar... No, porque yo ya andaba mosqueada. ¿Tú tenías la mosca detrás de la oreja? Sí. Pero no es que fueras a echarlo a lavar... Porque yo anteriormente ya le estaba diciendo, tú me parece a mí que tienes a alguien más por ahí. ¿Pero y qué te hacía sospechar, Elena? No sé, detalles. Aparte de que había un portero de allí, de al lado de donde yo trabajaba, del cine, que le conocí a él y era amigo mío. Y me dijo, ¿por qué no te vienes alguna vez a buscarle cuando termine de trabajar? Y le dije yo, ¿por qué no puedo? Porque tengo a los chicos. Digo, pero de todas las formas, lo que me vayas a decir, yo ya lo sé. Pero escucha una cosa, Elena, ¿él fumaba? Fumaba y de vez en cuando llegaba contentillo a casa. Pero tú, el mechero... A ver, voy a volver otra vez al tema mechero. ¿El mechero te hace sospechar por qué? Porque yo andaba sospechando de que tenía a alguien. Pero que ese mechero se lo había regalado a alguien. Claro, me dio por... Vale, vale, a ver si lo entendemos. El mechero llevaba las iniciales de él. De él grabadas. Entiendo que es un regalo personal, no es algo que te has encontrado. Y algo que a ti no te ha contado. Sí, bueno, pero podía haber llegado y haber dicho, oye, mira qué mechero más chulo me han regalado. A ti eso no te había contado. No, no, es que yo, como andaba sospechando de él, pues un día le dije que tenía a alguien y me dijo que no, que no. Y entonces fue cuando fui a por el mechero y le dije, ¿y esto? ¿Tienes a alguien o no tienes a nadie? ¿Y qué dijo él? Se cayó. O sea, tú con la historia del mechero y con lo que ya te habían contado, sospecha. Y él lo niega. Entonces le dije que a partir de ahí, pues perdía toda la confianza con él y que iba a ser muy difícil que la recuperase. El tema de los porteros es importante porque a tu sospecha, que a veces, ojo, yo creo que más de una persona se va a sentir identificada. O sea, hay veces que tienes ese pálpito, que son señales que no sabes, ¿verdad, Elena, cómo describir? Pero que algo te dice que no va bien. El mechero, el portero, te están avisando y es como que no quieres verlo, pero al final, él negaba, negaba, te hacía sentir como que... Que no. Que no, que tú estabas loca. Claro. Pues la mosca seguía ahí detrás de la oreja de Elena y dijo, aquí pasa algo. Y si el mechero, el portero, las señales y el sexto sentido no eran suficiente, lo definitivo viene dentro de una cartera. Hasta ese momento, Elena, él te lo había negado todo. Sí, sí, sí. Tú no tenías nada más que esa intuición, el mechero, el portero, pero una prueba, así decir, esto que es, llega en este momento. ¿Qué encontraste? La foto de una mujer. ¿Tú la conocías a ella? No. ¿Una foto de una mujer? O sea, no podía ser porque podía ser una prima suya. No. ¿Y qué se lo enseñaste? Claro. ¿Y qué te dijo? Digo, ¿y esto? ¿Esto también? Son cosas mías. Digo, pues ya, hasta aquí hemos llegado. ¿Se defendió? No. ¿Confesó? Me dijo, dice, bueno, vale, sí. ¿Y ya? Ante la evidencia. Pero no luchó ni siquiera, trató de defenderlo. No, porque yo ya me puse firme ahí. ¿Cuánto tiempo había pasado, total, la relación? Pues estuvimos casi nueve años. O sea, nueve años, en los que son nueve años, los últimos, imagino, con la sospecha, no muy bien, pero todo lo anterior, fantástico. Se rompe la torre que te habías construido de él pensando, ¿y las veces que me ha podido ser infiel y yo no enterarme? Sí. ¿Y tú? Tú me has confesado que estabas muy enamorada. Sí. Pues sí, al final el tiempo le dio la razón, lo habló, él asintió y la relación se acaba, porque él ni siquiera te pide una oportunidad o... Además, yo no se la iba a dar. Tú tenías claro que después de lo sucedido y lo que habían visto tus ojos, no necesitabas más pruebas. ¿Y cómo se rompe esa relación? ¿Cómo lo hacéis? ¿Le dices que te vas? Sí, yo me fui otra vez donde mi madre y él se quedó ahí en el piso de alquiler. ¿Elena y los niños? Los niños, el pequeño, lloró y todo, cuando se lo dije. Qué mal. Sí. Qué decepción, ¿verdad? Qué pena. ¿Y tú? Sí. Porque dice Elena, me desahogaba con una amiga, no paraba de llorar, aquello fue duro, a pesar de que ya había vivido una ruptura con el que había sido el padre de sus hijos, esta relación y esta situación a Elena le duele ni mucho. Pasa tres años sola, 42. De nuevo, claro, damos esos saltos en el tiempo, pero son años, son años de una mujer muy joven y estrecha relación con un compañero de trabajo. Al final dice Elena, el tiempo todo lo cura. Y poquito a poco, ahí estabas en la atención al cliente. En una empresa de autobuses. En una empresa de autobuses. Y este chico por el que te fijas y con el que empiezas a tener… Era compañero de trabajo. ¿Era un compañero de trabajo? ¿Y cómo? ¿Otra vez de nuevo? De tantos que tenía, porque tenía muchísimos compañeros de trabajo. Y con este surge algo especial. Sí, empezó así más a hablar conmigo y eso y ya pues me dice, ¿nos tomamos algún día? Bueno, pues vale. ¿Cómo era él, Elena? Doce años más mayor que yo. Pero bastantes más años, ¿se notaba esa diferencia? Sí, luego sí se notaba. Con el tiempo a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Y qué te gustó de él? Pues que era muy cariñoso y muy atento también. Era muy caballero, la verdad. Y empezáis a hacer vuestros planes. Sí, sí, sí. Hemos avanzado en el tiempo, por lo tanto tus hijos son un poco más mayores. Sí, sí. Ya van entendiendo un poco más. ¿Y a él no le importa tampoco? No, no, para nada. Y a mis hijos tampoco, ¿eh? Pues un día este chico compañero le propone tomar algo, ella acepta y así es como inician una historia, Elena. De la manera más casual, empiezan a llamarse, a formalizar ese noviazgo. ¿Él tenía hijos? Sí, tres. Él tenía tres hijos y su situación era, estaba divorciado. Era viudo. Era viudo. Bueno, sus hijos, los hijos de él, ¿llegasteis a convivir? Antes de casarnos, no. En el tiempo de noviazgo, erais el uno con el otro como una relación de novios normal. Sí. Cada uno en su casa, se veían. En aquel entonces, Elena tenía 42 años y él 54. Sí. Cuatro años de noviazgo. Elena, con lo que tú ya habías vivido, con lo que tú ya sabías de las relaciones, ¿tú viste en él sinceridad, todo bien o había algo que no te terminaba de cuadrar? Porque claro, tú ya eras una mujer experta en relaciones. Sí. Y me dice Elena, no era todo del color de rosa, pero el noviazgo avanzaba. Sí. Idas y venidas. ¿Por qué esas idas y esas venidas? ¿Qué pasaba? Porque cuando se enfadaba desaparecía. Ahí es nada. O sea, él tenía un carácter complicado. Sí. Elena, tú eres especialista. Ya he tenido. Tú tienes un imán para los hombres complicados. Bueno, dice que discutía, pero ponme un ejemplo para que yo lo entienda. A ver, cosas cotidianas en las que tú decías, oye, pero esto… Cosas cotidianas, normales y corrientes. Entonces, por una simple cosa que saliese en la televisión, que yo hacía cualquier comentario, pues ya le sentaba mal. Pero aún así estuviste con él. Sí. Bueno, no es que estuviera con él. Es que se casaron. Que no me tenía que haber casado. ¿Por qué tomasteis la decisión de casaros? Porque estábamos así tantos años ya, pues ya… ¿Cuántos años? Decimos o para atrás o para adelante. ¿De novios cuánto? Cuatro. Estabais cuatro años de noviazgo, ya teníais una edad, sois más mayores. Elena, ¿te dejaste llevar? Sí. Y decides que os casáis, a pesar de que tuvieras esos encontronazos. ¿Tú eres una mujer de carácter? No, no es que sea una mujer de carácter. Yo soy una mujer que estoy muy segura. Entonces, eso… Sí, pero fíjate que con todo eso y sabiendo que él chocaba contigo de vez en cuando, decidís lanzaros. A ver qué pasa. 46 años y te casas de nuevo. Esta segunda boda, ¿cómo la recuerdas? Pues muy bien, el día de la boda, muy bien, la verdad. Nos casamos por la tarde en un hotel. ¿Vinieron los hijos? Sí. Por cierto, ¿qué decían tus hijos de él? Pues el mayor tenía 21, me parece. No, tenía más. El pequeño tenía 19, me parece, y el mayor como 23 o 24. O sea, que ya eran mayores. Sí, sí, sí. Y ellos te aconsejaban, mamá… Ellos nunca se han metido en nada de lo que yo haya decidido. Bueno, pues deciden casarse en un juzgado en Madrid. Claro. Cuéntame, Elena, ¿qué te pasa por la cabeza con respecto al casamiento? En tu primer matrimonio era una sensación de libertad. ¿En este segundo era una esperanza de cambio por parte de él? Sí. ¿Tú qué pensaste, si me caso? Yo pienso, a lo mejor vamos a estar mejor, pero qué va. ¿Por qué él era desconfiado? ¿Por qué discutía contigo? ¿Por qué? Porque, no sé, porque él entraba la neura y se enfadaba. Pero se enfadaba y se iba. Sí, en el noviatgo, en el noviatgo. En el noviatgo se iba. Por eso dijiste, a lo mejor, si nos casamos y él tiene que cumplir con esa obligación, pues ya no me desaparece tres días. ¿Error? Error. ¿Estabas enamorada? No como con el segundo. No como con el segundo. Se casan por el juzgado en Madrid. Ella con el pensamiento de que, a lo mejor, siendo marido y mujer, la cosa se encauzaba. Yo imagino que mal, mal, mal del todo no estaríais. Tendríais vuestros encontronazos. Pero eso te da pie a casarte de nuevo. Pero ya lo habéis escuchado, Elena reconoce que se equivocó. ¿Cuándo te das cuenta que te has equivocado? Con el paso del tiempo, que luego ya los tratos no eran como es de vida. Y, por cierto, ¿dónde iniciasteis el matrimonio? ¿Dónde vivíais? En mi casa. ¿Tú tenías tu casa en propiedad? Sí, sí. Y estáis ahí, él se vino a vivir contigo. Él se vino, sí. Y en ese momento estabais trabajando. Sí, sí. Seguíais trabajando. Pero si antes en las discusiones desaparecía, una vez que son marido y mujer, aparecen discusiones importantes. Sí. ¿Cómo era esa relación? Por una parte era tóxica. Cuando estaba bien, bien, pero luego cuando se enfadaba era tóxica. Me cuenta Elena, ¿no le podía llevar la contraria? No. Pero a tanto llegaba a sulfurarse. O sea, tenías que ser una balsica aceite para que las cosas funcionaran. Claro. Claro, y a ella... Pues un matrimonio que dura bastante menos que el primero. ¿Cuánto tiempo estuvisteis casados? Año y medio. Año y medio, no llega a los dos años. Y dice Elena que ella considera que era una relación tóxica. No se venía, no le venía bien. Y había algo que ella tenía claro. Elena, si te vas, ahora que estamos casados, ¿qué le dijiste? Contaba las consecuencias. Buena pregunta. Y dijo que sí, pero... Me ha hablado el reloj. Buena pregunta, me ha dicho, se ha oído. Ha dicho el reloj, buena pregunta. Gracias, hombre. Bueno, pues nada. De todas formas, si escucháis Villarrobledo algo raro, es que es mi reloj que decide preguntar él solo. Buena pregunta, me ha dicho. Bueno, venga, vamos a ver si lo... Vamos a ver si... Ay, que yo te estaba echando de menos, Vicky. Ahí está Vicky. Pero no pasa nada. Voy a ver si le gusta la pregunta que viene a continuación. ¿Qué le dijo Elena? Si te vas, te vas para siempre. A mí no me han dejado en el noviazgo que te vas tres días de desaparición. Si te vas, te vas con todas las consecuencias. ¿Y él qué te decía? Que sí, que se iba con todas las consecuencias. Pero al poco tiempo quería volver y yo le dije que no. Tú ya tenías claro cómo se hacía esto y después de discutir y de que esa relación era una relación tóxica, te plantas con papeles de divorcio y con el abogado. Fue él el que me mandaron una carta de su abogada. O sea, en una de esas a ti te llega la notificación. Una carta, sí. ¿Te lo esperabas? No. ¿No pensaste que él pudiera dar el paso? No, porque me estaba llamando muchas veces, dándome la lata. O sea, que... ¿Te costó trabajo decir adiós? No. En esta ocasión no. Relación que no llega, relación que decide parar y nuevamente a reconstruirse, a resurgir de las cenizas cual ave fénix. Elena, tú ya has tenido tus experiencias y sabes qué es lo que no te conviene y qué es lo que te conviene. Pero tú crees que ha sido mala suerte, malas decisiones o tienes ese imán. Puede haber una mezcla de todo, de que tenga ese imán también. Pero bueno, tú como tú has sido, que has sacado adelante a tus hijos, que has tenido claro que no te has quedado parada esperando que la vida venga. ¿Ahora llevas ya un tiempo largo esperando esa oportunidad? Sí. ¿Se ha pasado rápido estos 18 años? Bueno, regular. ¿Y cómo te encuentras ahora? Bien, muy tranquila. Muy tranquila. Ahora preparada y capacitada para abrirte y vamos a ver con qué me encuentro. Sí. Pero sabiendo y teniendo claro que es lo que no quieres. Por supuesto. Pues así nos lo ha dicho Elena. 18 años hace que no tiene una relación. Ella nos cuenta que ha conocido gente. Sí. Bueno, has podido tener algunos intentos. Pero bueno, ahora es esa oportunidad que se da aquí en compañía porque me dice, ha sanado mis heridas. A pesar de verte, de que estás guapísima, que lo ha dicho Sonia, y lo reitero yo, chicos, guapetona, una mujer de bandera, sensata, cabal. Yo creo que en el fondo también, Elena, has sufrido mucho. Mucho. Dentro de ese caparazón que te veo hay mucho dolor porque, claro, una cuando es jovencita y decide tener a sus hijos siempre piensa en una historia idélica. Terminaré pues con mi marido y no con las situaciones que te ha tocado vivir y muy trabajadora. Sí, he estado trabajando toda mi vida. ¿A ti te importaría que fuera de algún sitio? Porque nunca sabes dónde va a haber algo. No, hombre, sí es posible un poco cerca, pero bueno, a mí me importa. ¿Y con ganas de disfrutar? Sí, por supuesto. Mucho. Sí. Pues venga, caballeros, el 925-950-950 porque Elena, sus 66 años, busca un hombre importantísimo después de lo vivido con las anteriores parejas, que sea un hombre respetuoso, que muestre respeto, que tenga buena conversación y buena charla, que pueda hablar con él de cualquier cosa y, oye, si no están de acuerdo en todo, que se cree una discusión normal, no que sea aquí es lo que yo digo, eso entonces no, mal. Que sea activo y le guste el baile. Los bailes de salón, ha dicho que le encantan. Oye, bailar un... Y los bailes latinos. Una bachata. Sí. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Iba a decir otro baile latino, salsa, merengue. Sí, sí. Hay uno, kizumba, ¿se ya? Kizomba. Kizomba, ese ya es palabras mayores. Me creía que me ibas a poner el baile. Pues sí, a buenas horas me ha puesto esto que ya he dicho todos los bailes, ya no me sé más. ¿Hay alguno más? No. No, porque luego los otros son de salón, el paso doble, bueno, el cha-cha-cha también. Pues este ruido no se baila, pero el sonido del teléfono da una alegría, que pa' qué, ¿qué os ha pasado? Que le ha dado un sí. Madre mía. No me digas, ¿ha pegado una cabezada? ¿Estaba durmiendo? Yo también. ¿Estaba durmiendo, Vicky? Algunos están durmiendo. Ha pegado una cabezada. ¿Has pegado una cabezada? Bueno, Sonia, ¿cómo me ha puesto? Basilio, has pegado una cabeza. Reconócelo. Hombre, hombre. ¿Te lo estaba diciendo Ángel? Una, no, doscientas. Sí. Doscientas. Y lo estoy viendo. No te rías, pájaro, no te rías que te hemos pillado, ¿eh? Sí, sí, lo he visto yo, lo he visto yo. Pues toma teléfono, que te ha pegado un susto, que pa' qué. Y la llamada es para Elena. Voy a ver, voy a ver quién está al otro lado del teléfono, con tu permiso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gloria. ¿Con quién hablo, cariño? Con Miguel. Hola, Miguel. Miguel, ¿cuántos años tienes? Este es uno. Muy bien. ¿Cuántos? Siete, uno, siete, uno. Miguel, ¿desde dónde nos llamas? Un pueblo cerca de Aranjuez. Un pueblo cerca de... En Toledo. Un pueblo cerca de Aranjuez. Un pueblo cerca de Aranjuez. Sí, un pueblo cerca de Aranjuez, pero que es de Toledo y que empieza por Y. Vale. Sí, exactamente. Ah, ¿qué ha dicho? No. No te he oído. Pero no está. No te he oído, ¿qué has dicho? Te he retirado. Es que Alipa eres. Ah. Claro, hombre, tengo yo unas informaciones buenísimas. Ya lo veo. Mi... Mi... ¿Qué te ha... Miguel? A ver, que Vicky no me deja hablar. Vicky, eres... Uy, Vicky. Miguel. Madre mía. Dime, cara. Dime. ¿Eres un hombre activo? ¿Te gusta salir? No paro. No paras. Muy bien. ¿Tienes buena conversación? Creo que sí. Ah, qué susto. Digo, tienes buena conversación y no hablas. Miguel, ¿tienes algún hobby de así que quieras tú decirnos? No, es que... Bueno, hobby sí, claro, sí, pero... Un hobby con dos ruedas. Con dos ruedas, con dos ruedas. Con dos ruedas. Tú, escucha una cosa, Miguel. ¿Tú me estás escuchando por el teléfono o por la tele? Por el teléfono. Ah, ahora me voy a contestar rápido. Vale. O sea, que te gusta... ¿Puedo decir tu afición? Sí. ¿Te gustan las motos? Claro. Muy bien. ¿Y te gustaría aprender a bailar si es que no sabes? Bueno, para eso tengo una buena profesión ahí sentada. ¿Cuánto mides, Miguel? Uno ochenta. ¿Uno ochenta? Madre mía, Miguel. Está maravilloso todo lo que me estás contando. ¿Y qué te ha gustado de Elena? Los ojos que tiene. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dime cosas. Y la conversación y su... ¿Te ha parecido una mujer que charla muy bien? ¿Te ha gustado su historia? Y claro, si eres su primera llamada, aquí ha sido rápido, es porque quieres conocerla mejor, ¿no? Lógicamente. ¿A qué te has dedicado tú en la vida, Miguel? Yo en el comercio. ¿Tú has trabajado en el comercio? ¿En un comercio que se conoce o es un comercio particular? Ah, en Madrid, sí. En el corte inglés. En el corte inglés. Ah, hombre, pues ha llegado la rebajar de la prima... Bueno, la rebajar no, ha llegado la primavera, el corte inglés. Muy bien, Miguel. Pues te voy a presentar a Elena para que charles con ella aquí en directo, ¿vale? Un ratito, luego ya tendréis tiempo. Elena, mira, mirando aquí a esta cámara, puedes saludar a Miguel de un metro ochenta, motero. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? Mucho gusto de conocer. Gracias. Gracias a ti por llamar. Por eso te he llamado, porque me ha asustado. Gracias. Y ese cojo que tiene tan bonito. Gracias. Miguel. Dime. Tú dile que si le gustan las motos, pregúntale cosas. Hombre, ya sé que ya la había oído. Hombre, ¿te gustan las motos? No. Elena. Bueno, yo te monto en ella, no te guste. Escucha, que tú puedes venir con la moto, aparcarla y nosotras, vamos, nosotras no, Elena, que yo tampoco tengo que estar allí en medio, pero mirar la moto. Claro, le explicas las bujías, el acelerador, todo eso. Digo yo, por hablar de algo. Por favor. Uy, la marcha atrás. También tiene, también tiene marcha atrás. También tiene marcha atrás la moto. Y pisar el acelerador cuando haga falta. Mira, lo importante es que charleis vosotros en privado. No sé si, Miguel, tienes alguna hora que te pueda llamar Elena. No, cuando quiera. Cuando quiera, Elena. Vale, pues en cuanto que pueda le llamo. Pues perfecto. Muy bien. Ya charlaréis, os podéis despedir. Vale, pues nada, que muchas gracias por llamar, que ya te llamo. Muchas gracias. Estás tú ahí y... Es que se entrecorta la ya. Se entrecorta, ¿verdad? Sí. Es que va con retorno... Miguel, que te... Con retorno un poco lento. Si yo hablo... Miguel, que te mandamos Elena y yo un beso enorme. Ya charlaréis vosotros en privado. Vale, otro para ti, Elena. Otro para ti, Gloria, que estás muy guapa hoy. Y Elena también, que lo has dicho, ¿no? Estamos las dos estupendas. Están las dos estupendas. Muy bien. Qué suerte has tenido, ¿eh? Yo soy mujer. Muy bien. Ya solo oigo el final. Te mandamos un beso, Miguel. Y ya te felicitaré el 29 de septiembre por tu santo. Adiós, Miguel. Adiós. Bueno, que sepas que el teléfono de Miguel para poder charlar, que luego ya hablaréis vosotros, Elena, tranquilamente, te lo va a dar Ana, que ha sido tu redactora. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo has visto, Elena? Pues, Elena, qué bien. Que es que contigo da gusto. Con gente como tú da gusto. Así que yo quería decir que gracias a todo lo que has vivido, hoy lo tienes claro. Sabes lo que quieres, lo que no quieres y cómo lo quieres, que además eso creo que lo has dejado claro. Así que que ojalá llegue esa persona que te remueva y que se convierta en ese compañero de viaje. ¿Qué buscas? Muchas gracias. Y gracias a vosotros, que habéis sido todos maravillosos. Muchas gracias, Elena. Que tengas mucha suerte. Gracias. En los agradecimientos a ti, Ana, por haber acompañado hasta este momento a nuestra Elena. Gracias a su redactora. Que tengas buena tarde, cariño. Y no sé si ha habido algún momento que las hayan visto juntas, pero es que la complicidad no cesaba entre Maripaz y Elena, porque ellas son amigas. Ha habido un momento que incluso Maripaz le estaba diciendo bailes de salón, porque son buenas amigas. Ojalá, Elena, el salto lo des a ese sillón doble donde está tu amiga, que sería el paso maravilloso y el que falta una vez terminas la entrevista en este. Te daremos el teléfono de Miguel, de las personas que han llamado interesándose por ti, y seguiremos la pista de todo lo que ocurra. Yo te deseo, cariño, muchísima, muchísima suerte, Elena. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros que hacéis un programa maravilloso.